Como familia Melody nos hemos reunido para enviarte un mensaje de esperanza y de confianza en Dios. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Ni una montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor, no hay angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Dijo, venga a mí los trabajados y cargados. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor, no hay angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, Dios, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. 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 Él la llevó. Gracias.